Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de Megacota, chicos, vamos a seguir con los partidos de la jornada 4 Por cierto, pasaros por el canal porque hoy voy a subir 6 vídeos, chicos, pasaros por el canal y apoyadlos 6 vídeos Vamos a ver el partido entre León-Mazatlán, a ver qué tal Porque Mazatlán de momento sigue invicto Ojo Vale, viene ahí en corte Mazatlán de momento sigue invicto, lleva 2 victorias, 1 empate Y León, que perdió el primer partido, lleva 2 victorias consecutivas Y encima viene de la victoria aplastante en la Leeds Cup por 6 goles a 1 Vale, viene ahí Viene ahí Cota Hay que ir con un poquito con León Uy, se ha lesionado Ah, no, no, no Exactamente Qué ha marcado Sí, 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 bueno, por la manera como se desplomó Se ha lesionado, eh Uy, muscular, uff Uy, en la parte posterior, eh, del muslo Uff Lesión muscular, ha notado ahí un pinchazo Ha notado ahí un pinchazo y hasta luego Es que, buah, el campo está embarradísimo Es muy peligroso jugar con el campo así, eh Uff Literalmente la lesión ha podido venir por eso, eh En el descanso van a tener que despejar la lluvia lo máximo que puedan, eh Uy, ha habido uno en el suelo, eh Uy, creía que le iba a atajar Cota, eh Uff, lo que ha tenido ahí Mazatlán Eh, no me gusta, eh, que el campo esté en ese estado No me gusta que el campo esté en ese estado, eh O sea, está embarradísimo Va a haber en zonas que el balón se va a quedar clavado Va a haber en zonas que el balón se va a quedar, pero clavadísimo Qué buen control, eh Fíjate el disparo, tampoco ha ido tan mal Y eso que era muy difícil, eh Pero mira, mira, mira Cuántos charcos hay Nah, está muy mal el campo, está, pero fatal, eh No sé lo que habrá llovido No sé lo que habrá llovido Pero tienen que salir Tienen que salir al descanso A quitar lo máximo posible, eh, de agua Qué buen centro Uff De momento Ninguno ha tenido dominancia Ninguno ha tenido dominancia sobre el otro Mazatlán ha tenido Una ocasión buena Aquí ahora León Están por igual, están por igual Está igualado el partido, eh Está igualado Uy, va, le pega aquí en la cara Bueno, le pega aquí en poco pecho Pero cara también, eh ¡Oh, qué paradón! La veía adentro Iba al poste y a gol, eh Iba al poste y a gol ¡Qué paradón! Ah, Biconis como siempre Biconis como siempre Biconis Brutal 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 Bien, Mena ahí ¡Uh, qué pase! ¡Uh, qué paradón! Biconis, por favor Por favor, no hay fuera de juego No, no hay, no hay No, clavado en el punto de penalti Que le estaba habilitando No hay fuera de juego Pero madre mía ¡Uy, aquí sí que tengo dudas, eh! ¡Qué bien lo ha hecho Mena! Pero vamos a salir de dudas, eh Tengo dudas de si ha sido fuera de juego o no Tengo mis dudas, eh Incluso Mena Ha habido un momento que se ha girado Y ha mirado al Linier Incluso Mena Ha mirado al Linier Buen gol, eh Buah, qué pase, tú Le ha filtrado Qué pase Le ha filtrado Es un golazo este, eh Este es un golazo Vaya equipito tiene León también, eh No es por nada A ver Ah, no, no, no No hay, no hay, no hay No hay No hay No hay Y de hecho creo que es el mismo que se queda clavado en la anterior jugada Que he dicho que hay uno en el punto de penalti Habilitando Creo que es el mismo jugador, eh Creo que es el mismo jugador No hay fuera de juego No hay... Buah, qué bien lo ha hecho Mena Como ha amagado con picarla de primeras Y al final ya se ha vencido Biconis Qué definición de locos De locos Ángel Mena ¿Buen centro? ¡Uy va! ¡Uy va! Le ha caído el balón al vecino Esta vez no me ha caído a mí, le ha caído al vecino ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pelotazo! ¡Ojo al hueco! ¡Qué pase Dávila! ¡Uy! ¡Buen intento! ¡Buen intento! Nah, León tiene muy buen equipo, eh León tiene muy buen equipo O sea, sumas el tema de Omar Fernández El chapito Tienes a Ormeño Tienes a Víctor Dávila ¡Uy! ¡Qué bien Biconis! Tienes también a Meneses Tienes a Mena Tienes a Fernando Navarro Tienes a Cota No sé No sé Ese es increíble, tío Es increíble Tienen mucha dinamita, eh Tienen muy buen equipo León, eh Tienen muy buen equipo ¡Qué bien! ¡Qué recorte! ¡Qué centro! ¡Bien ahí en defensa! ¡Bien ahí en defensa Mazatlán, eh! ¡Bien ahí en defensa! ¡Ojo! ¡Esto es... ¡Uy! En la otra banda se podía haber quedado más solo ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! El pase... El pase no era la banda derecha Era la banda izquierda ¡Uy! ¡Qué pase! ¡Qué control! ¡Uy, Biconis! ¡Ha salido a por uvas, Biconis! ¡Uy, Biconis! ¡Qué control de Víctor Dávila! ¡Asistencia y gol de Víctor Dávila! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! El otro día estaba un poco egoísta en alguna jugada En el partido de la Leeds Cup Y hoy sí Hoy Víctor Dávila sí que ha trabajado bien para el equipo ¡Vaya gol! ¡Qué... Bueno, bueno, bueno! ¡Eh! ¡Ese control orientado lo ha hecho a propósito porque ha visto Biconis! ¡Ese control orientado lo ha hecho a Drede! ¡Ese control orientado lo ha hecho a propósito porque ha visto a Biconis salir de la portería! ¡Qué bien lo ha visto! ¡Qué golazo este! ¡Qué bien juega León, eh! Pero desde hace tiempo ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Nah! ¡Nah, qué golazo! ¡Nah! ¡Nah, qué golazo! ¡Nah, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No, no, no, no! Es brutal cómo juega León Cuando están enchufados Cuando León de verdad está metido en el partido Es increíble cómo juega Mira, 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 mira Solísimo por la banda ¡Hay uno habilitado! ¡Ah, es que hay uno lesionado! ¡Ha habilitado el que está lesionado en la banda izquierda! ¡Uy! ¡Y la llegada más potente todavía de Gigliotti! ¡Madre mía! ¡Buah, vaya golazo tú! ¡Qué buen gol de Gigliotti! ¿Manos? ¡Penalti! ¡Madre mía! ¡Penalti! ¡Lo viste bien, Santi! ¡Sí! 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 ¡Y veis! ¡Y veis! ¿Y por qué? ¿Y por qué hay otras manos que no se pitan así? ¿Pero por qué hay otras manos que no se pitan así? Que está de espaldas Pero está con el brazo extendido ¡Es penalti! ¡Es penalti! ¡No me jodas! Yo no entiendo, tío Yo no entiendo, tío ¡Claro que es penalti! Pero es que no sé Por qué en otras ocasiones no se marca ¡Adiós! Esta vez sí que me ha llegado el balón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese penalti? ¡Bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, un 3-0 Que voy a haber sido 4-0 Pero madre mía Una victoria pero clarísima de León Son los justos ganadores Buena victoria de León Así que nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad como habéis visto el partido De verdad, León Increíble como juega Suscribíos para más contenido Aquí va la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta otra gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!